Con cuerdas abdominales, déjate decirte que se echó los rines de un minicúper. Vale. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues aquí estamos para vivir y correr. Venga. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Para que vean, vean que tenemos a una conductora que ya en su momento llevamos un premio de mejor...